otra vez tripulante no puede ser hasta cuando chavales y cansado de esto que se llama ser tripulante y vamos a hacer el desafío creo que por hacer el desafío muy rápido que voy a terminar muriendo y digo que votemos aquí voy a esperar que haya un muerto para ver si no es kinda entonces o sea si muere kinda bueno no puedo otro problema no voy a gastar mi botón todavía yo le digo que nando me estaba viendo de forma sospechosa me fío no me fío la vez sí porque ahorita podría haber matado al admin nunca me ha tocado la misión del telescopio por eso ni sabía que había misión por ahí no 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 es yumax es yumax es yumax es yumax me está siguiendo a ver quiero decir que yumax me estaba siguiendo ahorita de forma apresurada antes de que reportan el cuerpo jorge no será el remio no 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 tú te pusiste a perseguirme si yo fuera si tú pensaras que yo fuera el asesino tuvieras corrido en dirección contraria yo estaba contigo cuando cuando reportan el cuerpo por eso pues hay dos asesinos y ahorita te pusiste a perseguirme ya pero por qué así de la nada me excusa porque me está persiguiendo como loco y ahora dices no será que es al revés si fuera al revés yo te estuviera persiguiendo a ti antes que voten aguante no voten que viste es ahí no 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 yo me estaba persiguiendo el loco a ver sagida la en el cuerpo estaba a la izquierda abajo por la zona en esos de las que alcantarillas que no sé qué nombre tiene pero no había nadie y yo entré por la puerta debajo yo digo que votemos por yumax yo digo que por una vez en la vía me llegan al final de la partida si no hay uno de esas ideas y yo tiene el sentido lo que yo no Tómala, tómala Lo sabía Me quería matar Me salvé, chavales O sea, ya Yumax me iba a matar Pero solo porque alguien reportó Oh, oh, es Damito What, what, acabo de ver a Damito A ver, chavales Chavales, chavales, chavales A ver No sé si fue un bug No sé si fue un bug Pero vi a Damito parado en esos huecos Como en la alcantarilla Y de repente, ¡pam! desapareció Solo digo esto, que Damito estaba parado en la alcantarilla Y ¡pam! desapareció O sea, apenas empieza la ronda Todos salimos de la habitación Y corremos hacia abajo y salimos por la izquierda Ya pues, a Damito lo vi A Damito lo vi abajo en la esquinita Donde está ese hueco Y ¡pam! desapareció Creo que puede ser por el lag O puede ser que sí se metió Pero no lo vi, no sé Quiero saber si alguien vio a Damito Salir caminando con sus propias patas Apenas empezó la ronda Yo no No sé, yo estoy en el que se va Ni siquiera me vieron O sea, y nadie vio a Damito No le esquive Entonces puede ser Damito Porque si nadie vio caminar a Damito Entonces sí se metió en la alcantarilla Voy a matar a Damito por si acaso Igual hay bastante Exacto, igual hay bastante Igual hay bastante Igual hay bastante Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Están matando a inocentes muchachos Oye, oye Oye ¿Cómo? Pero si Zayu no podía ser No, mejor Y creo que ya lo acaba de declarar que sí No, no Rata asquerosa, ratón Confía en ti Confía en ti La misma jugada La misma jugada Mata primerito y acusa Yo le dije Yo le dije Uf, menos mal A ver, ¿de dónde viene el cuerpo? Por sapo Por sapo Te la tenía jurada Kinder Yo creo que fue Kinder Pero para qué dices por sapo Pues suena que prácticamente Estás orgulloso de que lo haya matado Solo por ese comentario Merece ser expulsado ¿Cómo vas a tratar así A un inocente que acaba de fallecer? ¿Cómo le vas a decir por sapo? Una falta de respeto para la tripulación Estás expulsado de mi nave Para afuera de mi nave No me importa No necesitamos gente como tú Para afuera de mi nave Por Kinder Por ese comentario Suso y marrano No permitimos esta clase de comentarios aquí Fuera de mi nave Ahí está A tu casa Por sapo Tú por sapo Por sapo Aquí las muertes se respetan Por sapo Pobreo Aquí se respetan Chavales Alguien falleció Hay que guardarle el respeto Bien impostor Oh Buenardo con Denis Buenardo con Denis Ok Vamos a hacer este desafío de acá Ok Ok ya tengo Ya lo reiné gasolina Por qué cosa A ver Por qué cosa digo Que estoy ganando Voy como militar Voy como guerrillero Vestido como guerrillero What A ver A ver Kinder Yo estaba contigo Con Kimas Están rápido Ya Espera Para descartar Espérate Yo estaba con Kinder Con Kimas Y a mí Estaba arriba también Había otro más Yumax Porque Recuerda que escanearse Es al final El último desafío Lo deja de escanearse Porque esto es muy Chetado Esto de ver Quien se escanea Y solo cuando esté solo Ya La cosa es que confíe de Brian Porque lo vi regresarse Al lugar donde spawneamos todos Y yo estaba FK Yo estaba FK Así que Lo vi Ya Pero tampoco te quedas FK Porque FK también es sospechoso A ver Que hable de Denis Que hable de Denis No pero lo vi Denis reportó A ver Que viste A ver Yo avancé hasta las plantitas Porque tenía esa misión La de regar las plantas Y regresé Y ya estaba muerto ¿Dónde? ¿Y a quién más estaba contigo? En esa oficina Que estaba a mano derecha La administración La administración La administración ¿Alguien vio Alguien consagida Antes de que muriera? Espérate Yo no vi a Denis Ir a la cafetería Y yo estuve ahí En todo momento Para ir a recoger La No pues Denis dijo Que estaba en las plantas Pero Eso es al norte Eso es al norte Eso es al norte Claro Es el otro extremo De la cafetería Ajá Es el extremo Alguien tiene alguna sospecha De alguien que puede haber sido Para las plantas Se necesita el rey Denis Es que no Pues todos nosotros Estábamos del otro lado ¿Por quién votaste a Denis? Yo estaba ahí Yo estaba ahí Yo le dije Para el skip Yo le dije Yo le dije Le voy a dar el beneficio La duda Y voy a votar por Denis El negro y el azul El negro y el azul Morado 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 Sí, al tonico A ver Voy a hacer El desafío De A sospechosos Todos estos O sea, cualquier cosa Me fui solito Nadie me vio, ¿verdad? Nadie me vio a meterme En la alcantarilla Vamos a ver si vemos Alguien solo por acá Ya me vio, ya me vio Salí muy pronto De aquí No me han visto No me han visto No me han visto No me han visto Creo que eso fue Demasiado apresurado Uy No, Yumax A ver, Yumax A ver Ay, ya lo vio Yo Eh, vi el cuerpo De ¿Quién fue? Kindah Y estaba yo con Yumax Estaba yo con Yumax ¿Dónde? Yo estaba con Eh, en la entrada Del, 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 del corredor de la muerte Ah, de, ya, espérate Solo no estaba Yumax Yo estaba con Yumax Yo estaba con Deniz Y no me acuerdo quién era el tercero Yo, yo, yo Era yo Casi todos estamos en el reactor Yo estaba yendo por allá Yo estaba yendo por allá Yo me lo tope Nando Pero yo soy un rey En el reactor En el reactor estábamos Estábamos Nando Deniz Y yo Yo soy hecho de Jorge la verdad ¿Por qué? Jorge, Jorge Porque tú ibas a la cafetería O sea, nos cruzamos Tú ibas a la cafetería Sí, sí Y cuando me viste Tú ibas hacia el reactor Te regresaste Claro, pues Porque allá estaba la emergencia Pues Yo iba a la cafetería A hacer la misión Pero sonó la alerta Tenía que regresarme Dale, ya La pasa La pasa No me fío No me fío ni Ni a ver ¿Con quién estaba Andrés? ¿Con quién estaba Andrés? Ay, pero No, yo sí fui a Deniz ¿Por qué? Estamos con Churra Estamos con tres ¿Le damos a skip? Sí No hay nada concreto Yo solo digo Que no me confío de Deniz Jorge, ¿con quién más? ¿Qué votó por Deniz? Yo estaba con Jules Yo Por lo de las plantas Yo solo sé Que las mujeres Invenen Ya, muteados Papu Casi me descubren Casi me descubren A ver, voy Como dije que tenía Una misión aquí Voy a decir que tenía Una misión acá Aquí Plim, plim O sea, madre Hubiera querido matarlo A Brian Quería matarlo a Brian Pero Nando justo vino Porque Churango Está muy solo Churango está solito Uy, aquí le atasajeé A Brian Y justo vino Nando ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, Deniz! ¡Hostia! ¡Deniz! ¡No, Deniz! ¡Deniz! ¡Deniz! ¡Hostia, Deniz! ¡What the fuck! ¿Es Deniz? ¿Cómo? ¡Es Deniz! ¡Es Deniz! ¡Es Deniz! ¡Es Deniz! ¡Es Deniz! ¡Es Deniz! ¿Dónde encontrar este cuerpo? ¿Dónde encontrar este cuerpo? ¿Dónde encontrar este cuerpo? ¡A ver, que hable del megáfono! ¡Que hable del megáfono! ¡Que hable Driss! ¡Dressy, habla, Drissy! Nando y yo íbamos para el reactor Y encontramos a Deniz saliendo Y justo estaba el cuerpo El cuerpo ahí ¡Ey, Deniz! ¡Clarísimo! 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 ¿Y qué falta? ¡Ya, Deniz! ¡Vuálate por ti mismo! ¡Dale! ¡Iguanta! ¡Por Drissy! ¡Por Drissy! ¡Por Zappo! ¡Por Drissy! ¡Cualquiera hubiera huido por las alcantarillas! Pero no, Deniz se regresa ¡No, Deniz! ¿Por qué no te metiste a la alcantarilla? Voy a decir que no me dejan hacer El Simón dice Cha, quiero tasajear al Brian Que está solito, pero Pero, pero Se va muy rápido No me da chance A ver, pues A ver, es que si vengo Yo voy a decir que vine a la cafetería Ya, no puedo haber sido yo Porque yo vine a la cafetería Ya, también voy a hacer el Simón dice Estoy haciendo el Simón dice Flip, pam Plum, plum ¡Oh! A tomar por saco Por acá salgo Listo ¿Ya? ¿Cuántos quedan? No sé ni cuántos quedan ¿What? Drissy, Drissy Es Drissy ¿Es Drissy? No, no, no Es Drissy, es Drissy No, no, no ¿Por qué? A ver, déjalo que se explique Déjalo que se explique, Nando A ver Habla, Nando Yo le dije que votaran De mí Estaba en la cafetería Ya Subí donde las plantas Drissy bajaba Y encontré un cuerpo donde las plantas ¡Oh! Estaba en las plantas Pero si ¿Cómo no viste el cover, pues? Yo estaba en lo de electricidad Y después bajé Y vi a Nando Y subí con... A ver, Nando, mira Si votamos mal La cagamos O sea, perdemos prácticamente Sí, es verdad Porque quedan dos impostores, ¿verdad? No Pero si somos tres Uno mata al otro Y ya está Tenemos Mira, yo confío en ti Porque en esta partida Tú te escaneas Sí, exacto Ajá, por eso confío en ti Así que ¿Vos es el Brian O es Drissy? Pero sí ¿Y cómo se quedan tú? Porque yo estuve contigo Varias veces solo Y no te he matado Sí, Jorge no Jorge no me mató A mí tampoco En antes ¿Es Drissy entonces? Drissy Ya, Drissy Ya, que chup Drissy votó por Brian O a Nando Porque uno de ellos Me votó Ah, entonces es Brian Entonces es Brian Es Brian Vamos a botar al rector A tomar por saco A tomar por saco A tomar por saco Espero les haya gustado Este video Chabalardos De ser así Dejen su pedazo de like Y compartir este video Con todos sus amigos Para que se enteren Lo que hemos hablado El día de hoy Suscríbete Y activa la campanita Para ser de los primeros En enterarte De los nuevos secretos Historia Y teoría de Fortnite Y sígueme En mi página De Facebook Llamado Jorgeizac 115 Y también La de Nicole Que se llama NikiPlay115 Los enlaces Estarán aquí abajo En la descripción Si deseas ver Directos diarios Y los mejores momentos Los resubimos En mi canal secundario Llamado JorgeCraft115 Y Nicole También tiene canal Así que Los dejaré aquí abajo En la descripción Y se llama NikiPlay115 Nos vemos en un próximo video Un saludo a todos Y adiós